y aquí retornamos con tu amigo Cisol y no te olvides de llamar al dos ocho ocho diez noventa y seis y te ganarás paquetes de chequeo gratuito en Cisol de Villamaría del Triunfo, una consulta oftalmológica, chequeo completo, radiografía de columna, ecocardiografía, consulta urológica, profilaxis, despistaje de caries, tres paquetes de atención integral en nutrición también en Villa El Salvador y seguimos con el urólogo Daniel Albán, quien nos está hablando de los tratamientos, qué tratamientos hay doctor y si por ejemplo ya me descubrieron estos cálculos, estas piedritas en el riñón, pueden darme medicamentos para que yo las elimine. Efectivamente hay este hay medicamentos que lo que hacen es evitar la formación de cálculos, cuando yo ya tengo un cálculo formado lamentablemente ese cálculo no lo voy a eliminar, eso es una gran mentira de eliminarlo con las pastillas. Existen los inhibidores de citrato de potasio, los citrato de potasio, que son los que me realizan la función de no la formación de cálculos, no a la formación de cálculos. Ahora, eso sí se da y eso tiene un periodo, un periodo mínimo por lo menos de tres meses de tomar citrato de potasio para evitar la formación de cálculos. O sea, cuando no los tengo, pero cuando los tengo no hay nada que lo deshaga. Cuando usted tiene antecedentes de que el paciente ha tenido una formación de cálculos, es recomendable darle citrato de potasio porque ese paciente es potencialmente formador de cálculos. Lamentablemente, cuando ya tienes el cálculo formado, por más que este tome citrato de potasio, ese cálculo no va a destruirse, eso es una gran mentira, ¿no? A veces llegan los pacientes con, doctor, a mí me dieron esto, entonces eso no es real, ¿no? Algunas personas recomiendan, sobre todo en el tema popular, agüita de choclo, toma, para que elimines la piedrita que tienes ahí. Claro, el agüita de choclo, la famosa chanca piedra. Realmente, particularmente, yo no tengo, no obstruyo a veces cuando el paciente me dice, doctor, ¿puedo tomar mi chanca piedra? Puede tomar lo que usted quiera, la idea es que tome la cantidad de líquido. Ahora, una cosa es importante, si es que esa piedra, pongamos ese cálculo, está a punto de salir del riñón y toma, obviamente, más agua, ese cálculo va a caer, sí, pero va a obstruir, y al obstruir va a producir cólico, porque al obstruir, qué es lo que pasa. ¿Qué es el cólico renal? Para, para que me entiendan un poquito. El cólico renal es simple, imaginémonos un globo, un globo normal, que está lleno de agua, con una cañita adherida al pico del globo. Obviamente, si yo dejo el globo, lo paro el globo, comienza a caer el líquido, y si yo le pongo una obstrucción a la cañita, ese, ese globo no va a botar el líquido que tiene. Eso es el riñón. Pero el cuerpo humano sigue formando la orina, y ese riñón se va dilatando, se va disenchando. Ese es el cólico renal, ese es el dolor del cólico renal. Ese es el famoso cólico renal que llega al paciente y se dobla, que no pasa con nada. ¿Y se puede perder el riñón? Por supuesto, si es que no se, si no se obstruye, comienza a ser una insuficiencia renal. Ahora, ojo, insuficiencia renal siempre y cuando los dos riñones estén obstruidos. Ya. Ya. Porque si hay un riñón que está libre, la función renal va a seguir funcionando, pero ese riñón sí está funcionando, sí está, sí está perdiéndose. Se puede, bueno, como dijimos, los tratamientos naturales no son contraproducentes, en todo caso, en los pacientes. Para mí, para mí no, de verdad que para mí no, no tengo, no tengo. ¿Y también hay otras operaciones con láser, doctor? ¿Se pueden eliminar las piedritas con láser? Excelente, excelente. Es cierto que hay tratamientos con láseres, que ahora es la ureteroscopía flexible que está entrando con bastante, con bastante, este, fuerza. Inclusive hemos tenido un congreso hace una, hace un, hace dos, tres días de, de, de urología, en la cual el, la ureteroscopía flexible con láser, viene a ser el, uno de los, de los estándares, ¿no? Tenemos una llamada, doctor. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, llamo acá de Pachacamá. Quisiera saber si, por ejemplo, yo he ido al Instituto de Rehabilitación que queda en Chorrío. Bueno, me han, me han, me han recetado la magnoterapia al tobillo porque tengo una inflamación ahí, pero es con láser, me dijo que los hospitales de la solidaridad aplican este tipo de terapia. ¿Y cuál sería el costo? Gracias. Gracias por su consulta. Doctor, ¿qué le respondemos al al paciente? Que vaya, ¿a qué especialidad en todo caso? Él tiene que ir a una especialidad de traumatología o reumatología o medicina física y rehabilitación para poder, este, porque no es, no es parte urológica, ¿no? Pero sí, me imagino que los hospitales de solidaridad tienen tratamiento con láser, ¿no? Claro, acérquese acá al hospital de la solidaridad, al sisol de chorrillos, y también por su llamada, usted se va a estar ganando paquetes de atención y de chequeo médico, también en producción le van a pedir su teléfono y para ubicarlo. Bueno, seguimos, doctor, influye, estamos en las operaciones láser y que pueden desaparecer esta piedrita o fulminar esta piedrita o estas piedras que tenemos y también conozco que existe una máquina especializada, ¿no? En sisol de Villamaría del Triunfo en este tema. Así es, en Villamaría nosotros tenemos una máquina de litotris extracorpórea. ¿Qué es la litotris extracorpórea? Para que me entienda el público. La litotris extracorpórea son las famosas ondas de choque que prácticamente al paciente simplemente, simple y llanamente lo pongo en una camilla y por ondas de choque, esas piedras son destruidas. Estas famosas ondas de choque nos imaginamos un avión. Cuando nosotros estamos en el avión y miramos por la ventanilla del avión, las alas del avión al chocar con el aire producen una sonda de choque. Esas famosas ondas de choque son las similares a las ondas de choque que brinda la máquina de litotris extracorpórea. Ahora, en Villamaría tenemos prácticamente una de las máquinas modernas y últimas que solamente en Sudamérica hay dos, una en Chile y una aquí. Entonces, gracias a Dios tenemos esta máquina que podemos dar litotris extracorpórea al 100%. ¿Y todos los pacientes pueden pasar por esta máquina? ¿Quién pacientes? Todos los pacientes con cálculos en la vía urinaria, sea desde el riñón hasta la vejiga. Ojo, porque también hay cálculos vesicales, de eso no hemos hablado. Los cálculos vesicales mayormente son formados en hombres. ¿Por qué? ¿Por qué en los hombres? Porque ya hablaremos un poquito más adelante del tema de próstata. El tema de próstata, cuando una próstata es grande, la próstata llega a formar cálculos. Y esos cálculos son infecciosos. Entonces, esta máquina, la máquina de litotris extracorpórea, puede y está capacitada para destruir los cálculos desde la vía, desde toda la vía urinaria, desde el riñón hasta la vejiga. Y ese es un procedimiento, como les digo, ambulatorio, en la cual no hay ningún tipo de corte, para que me entiendan, ningún tipo de método invasivo del paciente. Pero sí, lo que sí queda pues con un dolor posterior y una hematuria, que viene a ser un pequeño sangrado en la orina, normal del procedimiento. Pero esto es ambulatorio, el mismo día te vas a la casa y queda todo bien. Y una vez que ya nos sometimos a estos tratamientos, ¿podemos retornar nuevamente con cálculos renales? Así es, sí. Porque tú eres formador de cálculos, sí. Pero para esto, después de un procedimiento de litotris en general, sea flexible, sea extracorpórea o sea endoscópica, sí tiene que quedar con un tratamiento, ¿no? Que es el tratamiento de... Y ya de por vida. Exactamente. De por vida. ¿Influye nuestro estilo de vida? Muchísimo, muchísimo. Lamentablemente el estilo de vida es una de las, de los, de los, de los factores más importantes, ¿no? El, el hecho de comer, comemos, lamentablemente pues el, el peruano come, comemos, tenemos mucha comida rica, pero las especies son productos, este, son malas hasta cierto punto, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo debo hacerme chequeos, doctor? En los riñones. En las vías urinarias. Aunque, eh, lo mínimo que podríamos hacer es aunque sea una vez al año, ¿no? Hacernos una ecografía, una ecografía renovesical, en caso de mujeres, o renovesicoprostática, en caso de varones, y, y visitar al urólogo. Lamentablemente no visitamos al urólogo, ¿no? El urólogo, eh, tiene que ser visto aunque sea una vez al año, sea hombre o mujer, ¿no? Y en el tema de las medidas de prevención. Medidas de prevención para la formación de cálculos, primero, abundante agua, comer sano, y el estilo de vida, hacer bastante deporte, hacer bastantes ejercicios, eh, y obviamente si yo vivo en una ciudad, en una ciudad de, de, de calor, obviamente, la ingesta de líquido. Doctor. Y las gaseosas no, ¿ah? Eso sí, las gaseosas no. Nada de gaseosas. Las gaseosas son... Son ricas, pero... Son ricas. Hasta, hasta cierto punto, ¿no? Pero no. Bueno, retornamos después de esta pausa comercial.